Bienvenidos a Panorama de Noticias. Vamos con la primera noticia pinamarense. Ya hay una ganadora del concurso de fotografía organizado por Reciclando Conciencia. Se llama Tamara Falerp y habló con nosotros, por supuesto. Mirá. Mi foto, yo mandé un... Había mandado dos o tres porque tengo tantas. La que ganó es una botella de vidrio, vidrio verde, que la encontré a orillas del mar y está toda llena de... Tiene como... No son berberechos, son unos moluscos y estaban vivos. Vos veías que abrían y cerraban. Entonces la volví a tirar al mar. No sé si ambientalmente está muy bien, pero dije, bueno, para que vivan un poco más, total, todos sabemos que va a volver y creo que la va a traer de nuevo. Pero esa era. Y le puse de título, le había puesto, si no puedes con ello, únete. Llega a Madariaga la segunda edición de Desafío Madabike. Será este domingo, 11 de septiembre, a las 10 y media de la mañana. 20 categorías, 13 competitivas de 4 vueltas de 14 kilómetros, 5 promocionales de 2 vueltas de 14 kilómetros, una de principiantes de 4 vueltas, también de 14, y por último la categoría infantil. Será en el predio de la Fiesta Nacional del Gaucho, habrá servicio de cantina y stand. Y la inscripción, hasta este jueves 8 de septiembre, podés hacerla al 2267-410743. Seguimos en Pinamar, como siempre, cada tanto, con esta campaña de donar sangre. De lunes a viernes, de 8 a 11 horas, en el Centro de Hemoterapia del Hospital. Ahí podés asistir. Algunos requisitos importantes. Son muchos, pero te digo los principales. Si tuviste COVID, deben haber pasado 10 días desde la alta médica. Desde la aplicación de la vacuna contra el COVID, deben haber pasado como mínimo 72 horas. Se puede desayunar antes de donar sangre. Lo único que tenés que evitar los lácteos. Y, por supuesto, concurrir con tu DNI. Ya está abierta la inscripción para la 41ª Fiesta de la Diversidad 2022 en la ciudad de Villa Gesell. Los festejos serán del 7 al 10 de octubre. Y la inscripción podés hacerla desde la página de Villa Gesell, que es www.gesell.gov.ar. Finalmente llegó a nivel nacional el previaje 3. Entró en vigencia desde hoy, con nuevos topes y la posibilidad de usarlo entre el 10 de octubre y el 5 de diciembre próximos. Devuelve el 50% de los gastos, por supuesto, para ser usados dentro del sector. Ya llega, ya está acá. Este fin de semana, la 12ª Fiesta de la Pescadilla aquí en la ciudad de Pinamar. Fue declarada de interés municipal y provincial. Serán los días 10 y 11 de septiembre, sábado y domingo, con un premio, atenti, un premio de 400.000 pesos. Esto fue Panorama de Noticias. Nos vemos en cualquier momento.